Multilingües. Hoy vamos a hacer un programa que vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de innovación en los medios de comunicación. Por eso queremos agradecer a nuestro equipo de Telecomunicaciones encabezado por el director de la emisora TNORadio.com el señor Rafael Cacela en la ingeniería de Telecomunicaciones el ingeniero Antonio Calderón y en la dirección de las cámaras de TNORadio TNORadio Televisión la licenciada Yorbeli Suárez. También queremos darle la bienvenida a el señor Franklin Villasmil Pero pronto el día de ese visto Al señor Franklin Villasmil un experto en medios de comunicación y al señor abogado también, Víctor Jiménez experto en comunicación